Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Aiba07 y en este vídeo veremos cómo completar el desafío de recoge fragmentos de gema en ubicaciones con nombre. Está bastante fácil completar este desafío, a pesar de todo, gente, suena complicado, pero es muy sencillo, ¿ok? Y en este vídeo veremos, por supuesto, todas y cada una de las ubicaciones necesarias para completarlo muy, muy, muy fácil. Pero antes que nada, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de apoya a un creador abajo en la esquina, y escribir mi código AibaX y luego darle a aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias de verdad a todos los que utilizan mi código AibaX. Y continuando, chicos, continuando, chicos, básicamente tenemos que ir a cada una de las ubicaciones con nombre de Fortnite. Por ejemplo, aquí estoy en esta ubicación que ahora se llama Aserradero Abandonado, exactamente en este lugar me encuentro, de Aserradero Abandonado. Y chicos, ustedes básicamente yendo por la ubicación, va a salir en un momento de estos, en el mapa va a salir este ícono de fragmento, lo que indica dónde está el fragmento de gema, ¿ok? Solo es cuestión de pasar a través de ese fragmento de gema, y así iremos completando todos. ¿Ok? Entonces básicamente pueden ir a cualquiera de las ubicaciones con nombre, ya que en todas o en la mayoría hay fragmentos, e ir buscando por ahí hasta que salga el ícono de fragmento. Por ejemplo, aquí vine a túneles turtuosos, y deben venir a esta parte exacta de túneles turtuosos, fíjense, en la parte norte de túneles turtuosos, ahí tienen la ubicación. Y chicos, fíjense que aquí tenemos la gema. Lo malo es que me agarró la tormenta, pero bueno, se pueden guiar más o menos, porque es la parte norte de túneles turtuosos, en la parte de arriba. No hace falta meterse en este lugar laberintoso, porque túneles turtuosos es, la verdad, bastante laberintoso, si nos ponemos para abajo, no, no, no. Justo aquí arriba lo conseguiremos. Continuando el siguiente fragmento, lo conseguiremos exactamente en este lugar de cruce cremoso, chicos, en el medio prácticamente de cruce cremoso, exactamente aquí. Ahora vamos a Pueblo Pesquero, exactamente a esta parte del mapa. Prácticamente todas, chicos, se encuentran en el medio de la ubicación, ¿ok? Aquí está, en Pueblo Pesquero. Para el siguiente yo les recomiendo caer aquí en la telaraña y fíjense, chicos, que de la telaraña, ok. No lo hice, no lo hice, esperen, gente. De la telaraña saltan aquí y listo, panas, aquí tenemos en esta ubicación exacta del Daily Bugle, ¿ok? El Daily Bugle aquí, en esta parte exacta, ya saben, saltan de la telaraña y de la telaraña nos vamos para acá. Al siguiente, chicos, tenemos que venirnos aquí al santuario, en esta parte exacta del santuario. Fíjense, chicos, al sur del santuario, básicamente, en esta parte que es como un estanque, simplemente pasamos por aquí y listo, llevamos 7. Para el siguiente nos vamos a los Ionesi, básicamente, chicos, en esta parte exacta del mapa, aquí pueden ver los Ionesi, ok. Y como pueden ver, aquí conseguimos este fragmento de gemas, chicos, fragmento de gemas número 8. Vamos allá con el último. Número 9, panas, vamos con Cañón Condominio, que se encuentra en esta parte justo allá arriba, chicos. Déjenme construir lo que hay, no sé ni construir, gente, así que disculpen si les parece que estoy muy trope construyendo. Pero bueno, aquí justo en la cima de esta parte de Cañón Condominio conseguiremos la gemas número 9. Aquí la tienen, chicos, y vamos con la décima que está muy cerquita, está específicamente en el circuito de Chunk. Vamos, chicos, rápido, la número 10, que ya se me acaba la tormenta, o sea, ya me voy a morir, me voy a morir. Pero bueno, espero que la consigo sin problemas, tenemos que venirnos a esta parte exacta de círculo de Chunknil, o sea, como un circuito que digo. Pues de X de gente, no sé ni hablar, saludos. Aquí está, chicos, recome fragmentos de gemas en ubicaciones con nombre 100% completado. Aquí pueden ver, chicos, la pieza o el fragmento de gemas número 10. Y me acabo de dar cuenta, chicos, que me comí uno, no sé por qué no se vio en la grabación, pero podrían ir directamente a carretes calurosos, ¿ok? Recuerden que en todas las ubicaciones con nombre sale una gema. Solo es cuestión de dar vueltas por carretes calurosos o la otra ubicación que ustedes decidan, y simplemente lo conseguirán. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, utilizar mi código AVEX en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y nos vemos, chicos, en la próxima. Chao, chao.